Hay un niño entretenido cuidando de un tramperito y en él un redoblador y un pajarito abatido busca la sombra de la ventana y con una va quiete a las obedece el llamador va con el piquito abierto de un seguro fatigar se parece a un caminante en esos días de sol y ya parado en el borde la tentación no resiste y al picar en el galpí de su libertad la perdió me acerqué muy despacito hasta el niño que cazaba con algo de disimulo hembra dije y me miró te la compro si no canta señor para que la quiere pa' alargar la pobrecita pa' darle lo que perdió ¿y qué va a perder un pájaro? preguntó algo sorprendido observando en su mirada que quería una explicación el espacio que es su gloria o hasta el mismo compañero o quizás un picho en suelo que su madre y la largó ¿por qué resuelves tan pronto? preguntó algo sorprendido algo extraño vino aquella rápida resolución y sacando un pañuelito se lo llevó hasta los ojos y después emocionado yo lo vi como lloró yo le di un beso en la frente le pregunté ¿por qué llora? qué alegría sus pichones sentirán verdad señor mi mamá hace mucho tiempo que se fue y no dio la vuelta y papá que fue a buscarla pues tampoco no volvió yo me alejé entristecido de aquel cuadro de pesares en donde yo fui inocente con el tierno cazador vale mucho la ignorancia a veces en muchos seres pues cada ignorante tiene un humano corazón